Te damos la bienvenida a este viaje que te llevará a conocer un colegio con una gran historia. Con lugares maravillosos y grandes espacios verdes, donde podrás crecer, aprender, divertirte, compartir tus sueños con otros y escribir tu propia historia. El Colegio Miguel Antonio Caro está fundamentado en la formación de valores, con una alta exigencia académica y disciplinaria que nos ubica como uno de los mejores colegios de la ciudad y del país, con un exceso muy superior y profesionales en diferentes lugares del mundo. Hola, mi nombre es Daniel Osorio, soy de 7 grados, voy a decirles algo sobre mi escuela. Yo llegué aquí hace 7 años. Me sentiré muy bien toda esta vez. Me sentiré muy confortable con todos mis amigos, mis alumnos y mis profesores. Esta escuela tiene muchas cosas buenas, como el campo de básquetbol, el campo de soccer y otras cosas. Eso es todo. Gracias y adiós. Desde hace más de 60 años, hemos trabajado en la formación de categoristas integrales, que impactan no solamente al país, sino al mundo entero. El Colegio Miguel Antonio Caro ofrece amplios espacios conestres para que los niños y jóvenes puedan potenciar sus talentos. Además, cuenta con el espaldo del club, que está dotado de espacios aporteados para su pleno desarrollo, donde realizan actividades con maestros especializados que fortalecerán sus habilidades. Continuamos trabajando en procura de la consolidación de los procesos pedagógicos y administrativos, con el fin de brindar un servicio de excelencia y posicionar el colegio como uno de los mejores del país. Mi colegio Miguel Antonio Caro se destaca por promover valores y también promover el deseo de aprender por nuestros medios y por los profesores. En esta institución, cualquier estudiante se va a sentir aceptado con tal de que se vaya aprendiendo y se vaya adaptando a los modelos de vida en esta institución, los cuales son muy buenos. La cultura de la excelencia y el mecanismo continuo constituyen uno de nuestros pilares. Nos preparamos para abordar el tercer nivel de acreditación del modelo EFQM. El colegio Miguel Antonio Caro, fundado en el año de 1951, es un plantel de educación privada. Se caracteriza por la constante preocupación en la formación de valores que se inculca a los estudiantes, lo mismo que la alta calidad académica, en concordancia siempre con las directivas del plantel, el excelso grupo de profesores, alumnos y exalumnos para hacer del colegio de verdadera trayectoria en el Concierto Educativo Nacional. Soy Valentina Mendoza, llevo años en este colegio. Decidí quedarme aquí porque el recibimiento que te dan desde que llegas es el mejor. He pasado por tres colegios, son muy amables, desde servicios generales hasta administración, los profesores, los estudiantes. Puedo ser yo y puedo ser feliz y lo más importante que tiene un niño a esta edad es ser feliz. Nuestro proyecto educativo cada día se reduzca más a partir del establecimiento de altos estandes académicos y formativos, así como el desarrollo de programas, actividades, artísticas, culturales y deportivas. En el Colegio Miguel Antonio Caro conseguimos la educación como un proceso integrado al cual le aportamos todo como parte de la familia y la sociedad, haciendo de él un lugar ideal para aprender, crecer y ser feliz. Este es el Colegio Miguel Antonio Caro, un lugar donde soñar es posible, donde la exigencia, la disciplina y los valores mentales se combinan con la diversión, la alegría y el compañerismo, donde puedes contar con docentes humanos y profesionales que te acompañarán en un maravilloso proceso de aprendizaje. Ven, aprende, crece y diviértete. Colegio Miguel Antonio Caro, un lugar para siempre. El Colegio Miguel Antonio Caro les da la bienvenida. Agradecemos a las familias que nos acompañan desde sus hogares. Nos complace presentar al equipo que nos apoya hoy en este encuentro. Nuestro rector, Gerson David Jaramillo Osorio. El psicólogo líder del área de orientación escolar, Sergio David Díaz Becerra, especialista en psicología de la infancia y la adolescencia. Nuestro coordinador del área de bachillerato, Andrés Guijo Osuna. Coordinadora de preescolar y primaria, Milena Bonilla Orjuela. De soporte técnico, el ingeniero Juan Carlos Blanco Jairas. Y del área de admisiones, Marleni Henao Jaramillo. Terminada la charla, iniciaremos el foro en vivo, donde atenderemos los comentarios e inquietudes de los asistentes. Damos paso a la intervención de nuestro orientador, Sergio David Díaz Becerra, con el tema central, asegura tu éxito profesional con el programa de inmersión universitaria MAC. Bienvenidos. Buenas noches, para mí como psicólogo del colegio Miguel Antonio Castro, es un honor acompañarlos para compartir con ustedes nuestro programa de inmersión universitaria. Para ambientar un poco el enfoque de nuestro programa Piu, escuchemos el testimonio de uno de nuestros ex alumnos. Hola, mi nombre es Sergio Merchan y en este momento estoy en la Universidad de América, en la cual estoy aquí y agradezco la inmersión que se dio en el polígono Miguel Antonio Castro, el año pasado, en grado 11, en el segundo semestre del año. Este proceso lo empezamos en una materia que se llamaba PEC, que me ayudó a resolver y a aclarar mis dudas frente a la carrera y a desarrollar habilidades para no ingresar a estas escuelas en piralas de mejor manera. Entonces, el PEC en el que yo estaba era de matemáticas, que me emocionó mucho cuando era una profesora. Y después de eso, ya en los 120 años, entré en la universidad de América en la carrera de arquitectura. Este proceso, pues, al principio, pues, es de pronto confuso, de pronto curioso, pero al medio tiempo es muy gratificante estar dentro de la carrera, poder hacer habilidades según la carrera que escogimos. Y eso es todo lo que puedo hablar. Y, pues, estoy muy emocionado en esta universidad. Gracias a todos los recorridos que me han dado. En nuestro programa de inmersión universitaria, que inició hace seis años, los estudiantes de grado undécimo, quienes tienen la oportunidad de cursar un semestre académico o créditos de tres materias en programas de su elección en una de las universidades con las que tenemos convenio. Dentro de nuestro programa de inmersión universitaria, contamos con 17 convenios con las mejores universidades del país, con amplio abanico de posibilidades para elegir. La mayoría de estas universidades nos ofrecen el programa de manera gratuita o a un costo muy bajo que no es significativo con relación al beneficio que representa para nuestros estudiantes y sus familias. Como ya sabemos, el Piu tiene dos modalidades. Una es la modalidad total y la otra modalidad es parcial. Ahora bien, el modelo de programa de inmersión universitaria total consiste en cursar un semestre académico completo que se homologará si el estudiante continúa en el programa y la universidad. Por otro lado, mientras que se habla entonces de el programa de inmersión universitaria en un espacio parcial, el cual está compuesto por que el estudiante pueda cursar de una a tres materias o créditos que se homologarán al estudiante quien continúe en el programa o en la universidad de su elección. Hablemos un poco de las ventajas en las cuales se enfoca nuestro programa de inmersión universitaria. Y entre estas ventajas, podríamos hablar un poco más desde lo cualitativo que podría adquirir nuestros estudiantes. Y es que principalmente favorece la experiencia universitaria porque los estudiantes del Colegio Miguel Antonio Caro tienen la posibilidad de ingresar a primer semestre como si fuesen cualquier otro estudiante de universidad, como si no estuvieran aún, en el programa académico. También reciben acompañamiento y orientación permanente, no solamente por parte del colegio, sino también por parte de la universidad. Acá hay algo muy importante y es que minimiza el riesgo de deserción y promueve la adaptación y la permanencia, que este es uno de los mayores miedos o expectativas que hay por parte de las familias en torno al inicio de la vida universitaria. Adicionemos que favorece el desarrollo de habilidades sociales y autonomía. Como les había mencionado, ofrece un acceso gratuito o a bajo costo, dependiendo de algunas universidades, y proporciona incentivos por continuidad en el segundo semestre. Este es un aspecto fundamental del cual podríamos hablar es un gran avance o una gran ventaja más bien en cuanto a nuestro programa de inmersión universitaria. Vamos a hablar un poco más del tema de costo-beneficio y cómo nuestro programa se enmarca en ser un programa pionero y aparte de eso que genera el desarrollo de habilidades en nuestros estudiantes. Podríamos hablar entonces que el beneficio más atractivo de nuestro programa es que el 100% de las universidades con las cuales tenemos convenio no tienen un costo, perdón, dan beneficios económicos para el segundo semestre. Así como también nos permiten la homologación de materias, perdón, en el 100% de universidades con las cuales tenemos un convenio. Aquí es importante resaltar que el 77% de las universidades con las cuales tenemos convenio tienen cupos ilimitados. Así también el 95% de ellas nos ofrecen la posibilidad de acceder a un preuniversitario. Frente a la posibilidad de realizar un programa de inmersión parcial, tan solo el 90% de las universidades perdón, solo el 10% de las universidades no lo ofrecen de manera parcial y luego sí, el 95% de las universidades lo ofrecen de manera total. Finalmente, el 53% de las universidades con las cuales tenemos convenio no requiere un costo para el acceso a este programa. Para hablar entonces un poco más de cómo llegamos a este fin último que es el programa de inmersión universitario y para entender el proceso implementado dentro de nuestro colegio con relación a la estructura del PIU, es importante que podamos hablar del proyecto de vida y cómo se vinculan o se articulan agentes dentro de esta elaboración del proyecto de vida de nuestros estudiantes. Aquí efectivamente evidenciamos que se encuentra la sociedad, la familia, el estudiante, ¿cierto?, y el colegio. Para hablar entonces del proyecto de vida, podremos hablar de el programa que nosotros denominamos perfil vocacional y perfil profesional. Este está compuesto por tres ítems o tres características bastante relevantes. Inicialmente, hablaremos de habilidades para la vida. En habilidades para la vida, nosotros nos enfocamos en el desarrollo de esas habilidades que consideramos van a ser fundamentales no solamente dentro del proceso escolar, sino también dentro del proceso de desarrollo profesional y desarrollo de vida universitaria. Frente a esto, bueno, pues quiero centrarme en algunas de las que nosotros consideramos son fundamentales y que si todas son importantes, estas son fundamentales para el desarrollo de un proyecto de vida. Partiré entonces por la comunicación asertiva, la toma de decisiones, el pensamiento crítico y creativo y el manejo de las emociones. ¿Por qué me centro en estas en específico? Porque lo que nosotros buscamos es que nuestros estudiantes puedan desarrollar esas habilidades que les va a permitir adaptarse a la vida universitaria sin que se generen malestares o que se generen dificultades en ese proceso de adaptación, principalmente en términos de la interacción con pares, la interacción con docentes, por ejemplo, si deben de tomar un transporte público, el poderse desenvolver en cualquiera de estos contextos o escenarios que no sea precisamente el académico o el de la universidad, sino poder combinar estas habilidades dentro de todo lo que significa la vida universitaria. La toma de decisiones, principalmente por toda esta gama de dificultades que podrán llegarse a presentar en la universidad o también frente a la evaluación de riesgos que deben de hacer nuestros estudiantes o ya dentro de su vida universitaria con respecto a las situaciones del día a día. En cuanto al pensamiento creativo, el pensamiento crítico, estamos en una era digital, estamos en una era de constante avance y crecimiento y consideramos que es importante que nuestros estudiantes puedan delimitar por qué sí y por qué no tomar una decisión, pero sumado a ello, que en su perfil profesional puedan tener la capacidad de tener iniciativa, autonomía, independencia y demás. Y finalmente, pues el manejo de las emociones desde el reconocimiento de las mismas y el uso de ellas con una función especial y es evitar situaciones de riesgo para sí mismos o para otros. Listo. Continuaremos con un segundo ítem del perfil vocacional y profesional. Y es que dentro de este se desencadena los tres programas de los cuales está compuesto el proyecto de vida. Principalmente, o partiremos más bien, por el programa de orientación para la vida. Aquí encontramos, por una parte, las habilidades que ya había mencionado anteriormente y también le sumamos el proyecto de afectividad y sexualidad, con el cual queremos contribuir en nuestros estudiantes la posibilidad de lograr un manejo de prevención de situaciones que pudieran afectar su interacción con el contexto a partir de posibles situaciones de abuso o prevención del acoso escolar, consumo de sustancias y manejo de redes sociales. Como les dije, el desarrollo de habilidades para la vida será un tema que ellos trabajarán a lo largo del colegio. Aquí entramos en un segundo ítem que ya les había mencionado, y es el PEC. El PEC es nuestro programa de énfasis curricular. Nuestros estudiantes, desde transición hasta grado octavo, están vinculados a este programa de proyecto de vida o a este trabajo institucional de proyecto de vida. Sin embargo, desde grado noveno se empiezan a implementar estrategias que les permiten tomar una decisión con respecto a sus gustos, intereses y aptitudes. Y es que en el programa de énfasis curricular nos basamos en cinco áreas del conocimiento en específico en las cuales nosotros buscamos que ellos puedan desarrollar ese interés por la carrera universitaria que van a cursar, pero para llegar a reconocer cuál pudiera ser su interés, nosotros aplicamos un test vocacional que les permita además fortalecer esta toma de decisión. así pues se compondría finalmente el programa de inmersión universitaria que es el espacio al que llegarían nuestros estudiantes al finalizar nuestro programa académico o su programa académico de bachiller y terminarían con el programa de inmersión universitaria en grado 11 siendo que en grado noveno décimo bueno también en 11 un constante apoyo por parte del colegio en cuanto a el tema del perfil vocacional y profesional. Y finalmente dentro de este desarrollo del programa o el perfil vocacional y profesional nosotros trabajamos el desarrollo de aptitudes dentro del desarrollo de aptitudes y como parte de el tercer componente del perfil vocacional y es que nosotros hacemos la promoción de las inteligencias múltiples que hacen parte de nuestro enfoque pedagógico. Estas inteligencias múltiples proporcionan cada uno de los estudiantes pueda desarrollar no solamente con respecto a sus gustos e intereses sino también de acuerdo a sus destrezas aquella actividad que les va a favorecer su proyecto de vida o su proyecto profesional. En este aspecto quiero remitirme entonces a algunas para poder hablar de una manera más clara cómo hacemos esta interacción o este relacionamiento. Partamos por ejemplo de las inteligencias múltiples asociadas a la música o lo musical. Nosotros desarrollamos actividades como grupos musicales coro que le permiten a los estudiantes establecer la relación no solamente del gusto sino también de la habilidad. Manejamos también un espacio naturalista en el cual buscamos que por ejemplo por medio del proyecto o las actividades de granja de huerta de reciclaje puedan tener la habilidad de reconocer si este espacio es agradable o no y si va en concordancia con el desarrollo de sus habilidades. De igual manera el corporal kinestésico por ejemplo está asociado a nuestro desarrollo de programas como el programa lúdico deportivo que permite establecer a nuestros estudiantes si realmente este va a ser el camino por el cual se pueden enfocar hablemos un poco más del club de profundización que es el ejemplo de estas actividades con las que se afianzan el perfil vocacional y profesional el club es el club de profundización es donde el estudiante tiene la posibilidad de elegir con respecto a sus intereses y habilidades y entonces allí el estudiante podrá elegir libremente de acuerdo a eso que le ha llamado la atención y a eso que considera poder desarrollar a un futuro de este club de profundización hacen parte por ejemplo la ONU Mac el coro la emisora de la institución Recicle y Crea Astronomía Letras de Sancho Bisutería Veitral Mac Playland Fútbol Porcelana Aromaterapia Francés Ornamentación Manualidades y Huerta Bueno en esta en esta parte encontramos de alguna manera cómo se puede visualizar el proceso integral que se cumple para ayudar estructurar el perfil profesional de nuestros estudiantes y es que como se evidencia el desarrollo de habilidades como el autoconocimiento la empatía la toma de decisiones el manejo de conflictos el manejo de estrés el pensamiento crítico y creativo se da a lo largo del proceso escolar y como les decía desde preescolar hasta el último grado dentro de la institución se puede encontrar la vinculación frente a este tipo de habilidades y dentro de ello pues bueno iniciamos con el programa de orientación para la vida luego en grado noveno a once como les mencioné anteriormente el programa de énfasis curricular y finalmente el programa de inmersión universitaria en grado once y esto pues se realiza o se logra a través de el desarrollo de habilidades de aptitudes perdón desde las inteligencias múltiples y diferentes estilos de aprendizaje nuestros estudiantes en la ceremonia de grado once les hacemos un reconocimiento a quienes hayan cumplido con la profundización por medio de programas de énfasis curricular universitario y aquí un ejemplo de ello también lo complementamos con la entrega de una placa a los estudiantes que hayan sido o al estudiante que haya sido el mejor programa de inmersión universitaria al cual se haya vinculado con esta frase quisiera dar cierre a mi intervención y dar paso a una de nuestras exalumnas quien podría ayudarnos a resolver la incógnita que aquí se nos presenta ella es una estudiante de la promoción 2020 y que me gustaría que ustedes la pudieran escuchar hola mi nombre es natalia díaz yo soy estudiante de gobierno y relaciones internacionales de la universidad santo tomás voy en cuarto semestre y pues realmente yo inicié primer semestre estando en once en el colegio miguel antonio caro que fue el que me dio la oportunidad de hacer inmersión universitaria bueno resulta que yo en grado décimo entre al miguel antonio caro y el miguel antonio tenía el pop que es el proyecto de orientación vocacional que era dirigido por la psicopedagoga del colegio ella lo que se encargaba era de mirar como los perfiles de los estudiantes ver cuál era como su direccionamiento su directriz en qué mejor se desarrollaban y todo eso para de acuerdo a eso pues dar como consejos y asesoramiento sobre pues cómo se podía hacer este proceso sobre cuáles eran las carreras más acordes a la personalidad de cada uno a las aptitudes y con esto yo entré al proyecto de énfasis curricular por finanzas que fueron dirigidas por el profesor Andrés Guijo el cual pues me dio posteriormente en grado 11 empecé a hacer todo el proyecto y el trámite para poder ingresar a la Universidad Santo Tomás a inmersión universitaria teniendo en cuenta que la Universidad Santo Tomás con el colegio tenía el convenio de hacer una inmersión universitaria completa eso significaba que todo mi segundo semestre de grado 11 lo hacía estando en primer semestre de la universidad entonces empecé a hacer todo el trámite con la psicopedagoga y con la Universidad Santo Tomás presenté pues de igual forma es un trámite como cualquier otro para entrar a una universidad entonces presenté el examen hice la entrevista con el psicólogo de la universidad y pues me dieron bienvenida a la universidad entonces ya estando en segundo semestre del grado 11 empecé mi universidad en esta me daban la opción de que si yo mantenía un promedio de por encima de cuatro me podían homologar si yo decidía continuar la carrera me podían homologar el semestre entonces pues por medio de eso logré continuar normalmente después de que pasó ese tiempo del primer semestre y pues así llegamos hasta acá entonces más que todo como que las ventajas de la inmersión universitaria es que digamos eso te permite a ti tener una idea respecto a lo que tú quieres hacer y si es realmente lo que quieres hacer porque pues tú empiezas a ver si te sientes cómodo con la carrera si te sientes acorde a lo que tenías en mente y eso te da una opción de que cuando ya sales del colegio si es lo que realmente querías pues te sí es continuar con eso y si no pues empiezas a buscar otras cosas que de pronto son más acordes a tu personalidad o a lo que es tu proyecto de vida entonces pues ¿no? Juan tenemos otra presentación pero queremos recordarles a todos los asistentes que por estar presente estoy en esta actividad los padres nuevos que deseen vincularse a la familia caroista tienen un beneficio del 50% de descuento en el proceso de admisión ustedes pueden desde ya agendar con admisiones una cita o iniciar el proceso de admisión en el celular 319 298 2381 con la mayoría de padres nuevos que nos acompañan ya hemos tenido un acercamiento entonces solo resta que ustedes se animen a realizar el proceso de admisión nos vamos a estar asesorando agradecemos a nuestro orientador Sergio David Díaz por sus valiosos aportes en el tema que hoy nos convoca el programa de inmersión universitaria MAC y nuevamente agradecemos también la asistencia de las familias que nos acompañan antes de pasar la ronda de preguntas por parte de los asistentes les queremos contar que una de las mayores fortalezas del colegio Miguel Antonio Caro es la experiencia de más de seis años en el programa de exploración vocacional y orientación profesional que brinda a nuestros estudiantes actuales y a los aspirantes esta oportunidad tan valiosa para su futuro profesional estamos seguros de ser el único colegio entre los cerca de 2.200 colegios que existen en Bogotá que se ocupa de preparar a los niños y jóvenes desde preescolar hasta grado 11 para garantizar que al graduarse ya hayan tomado la decisión de su carrera y tengan el cupo en la universidad asegurando así el éxito en su futuro profesional y esta es solo una parte de nuestra completa propuesta educativa que favorece el desarrollo integral de sus hijos invitamos a las familias interesadas en hacer parte de la familia caroísta a conocer más a través de nuestro personal del área de admisiones agende su cita o inicie el proceso de admisión llamando o escribiendo al whatsapp 319-298-2381 les recordamos además que por haberse registrado y estar presentes en este encuentro obtienen el 50% de descuento en el proceso de admisión y el 20% de descuento en la matrícula 2024 agendando hoy mismo muy bien entonces a partir de este momento abrimos el espacio para que los asistentes participen con sus preguntas y comentarios nos acompañan hoy para dar respuesta a sus interrogantes los coordinadores de área Miss Milena Bonilla y Andrés Guijo el señor rector Derson David Jaramillo y estaré yo también acompañándoles del área de admisiones si tienen inquietudes sobre el proceso de ingreso con gusto pueden participar con sus preguntas y comentarios a través del chat o de viva voz activando los micrófonos bienvenidos todas las preguntas buenas noches bienvenida Andrea Buenas noches ¿cómo están? qué pena fue imposible conectarme pronto pero bueno ya estoy acá muchas gracias por esperarme con mucho gusto Andrea cuéntanos cuál es tu inquietud o comentario bueno nosotros estamos haciendo el proceso de cupo para nuestro hijo o más bien de colegio para nuestro hijo él tiene cinco años digamos que nosotros pues nos gustaría ir a conocer las instalaciones y conocer obviamente la modalidad de educación de allí de Miguel Antonio Caro y pues los costos claramente sin embargo los costos ya me los compartieron entonces es más que todo como la información de pues cómo podemos ir a conocer las instalaciones y pues recibir información de parte de cómo es el tema del inglés allí del bilingüismo en este colegio del bilingüismo de la